Hola, te doy la bienvenida a mi canal, que bueno que estés acá y te voy a contar como hacer la torre de lombrices para compostar directamente en la huerta esto funciona muy bien porque las lombrices entran, comen, salen y dejan el lombri compuesto directamente donde tenemos las plantas necesitamos un caño de PVC de plástico o algo bastante duro como este que ven acá un taladro y unas mechas yo probé con la mecha común con la que se hacen los agujeros en las paredes y no sirve van a necesitar esta mecha que tiene la punta filosa porque este plástico es bastante grueso para abrir la boca del taladro tienen esta herramienta, tienen que girar para un lado, abre ponen la herramienta, giran para el otro y cierran cuando vayan haciendo los agujeros tengan ojo por favor las manos porque vieron que esto no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, pasa de golpe y uno se puede lastimar así que apóyenlo bien sobre algo, etcétera después, ¿cuántos agujeros? bueno, cuántos tolere el pedazo de caño que tengamos no los hagan muy cerca para que no se rompa, igual el plástico este por lo menos es bastante duro no se les va a romper la idea es que las lombrices entren y puedan salir así que no le hagan un agujero, háganle varios la verdad que esta torre funciona mucho mejor que las composteras, que todo lo que he probado en el jardín lo que van a ir poniendo acá adentro son restos vegetales no pongan cosas muy raras, no pongan cáscaras muy gruesas, no pongan carozos, no pongan nada porque la idea es que la lombriz rápidamente coma y se lo lleve no pongan plantas enfermas, si pueden ir sacando cosas de la huerta plantas que por ahí se fueron en vicio, que no tengan tallos muy gruesos y lo ponen, eso sí, todo lo que sea hojas, cáscaras y restos vegetales de la cocina que no estén cocidos, digamos, todo lo que sea crudo como les digo, no pongan cosas muy grandes porque si no van a tardar en compostar pero si ustedes respetan esto de poner hojas, cáscaras, no sé, banana, manzana todas las lechugas, o sea, todo lo que les sobre de las hojas cuando las limpian que esté sano, les aseguro que funciona fantástico pueden usar otros tipos de recipientes, sí, pueden usar botellas de leche botellas de, no sé, del lavadero que les sobren lo que pasa es que con el tiempo se van deteriorando y no son estéticamente por ahí tan lindas estos tubos de plástico a veces vienen con tapa incluso y son bárbaros, la verdad que van a ver que en una semana baja muchísimo porque ustedes dicen, bueno, pero son chicos para poner la cantidad de restos que uno tiene en la cocina pero si ponemos 4 o 5 de estos, a la velocidad que las lombrices compostan la verdad, no saben, les va a alcanzar y les va a sobrar para una huerta en una casa, sobra después, si necesitan lombrices, pueden pedirle pregunten porque hay mucha gente que tiene composteras hoy y tiene lombrices californianas y les puede dar un puñado eso lo dejan ahí y funciona fantástico si no las pueden comprar por Mercado Libre o las pueden comprar, pueden averiguar en algún vivero seguramente no son difíciles de conseguir obviamente necesitamos lombrices de todas formas, si nosotros ponemos esto en una huerta las lombrices vienen solas así como se van cuando las condiciones no les gustan vienen cuando la comida está disponible pruébenlo, funciona fantástico no se olviden de guardar bien el taladro y no pierdan esa herramienta que es fundamental acá les dejo bien el número de la mecha que utilicé la número 20 por si la necesitan antes de despedirme les quiero dejar una aclaración todo lo que yo muestro lo hago en mi casa no hay nada que yo les muestre que sea ni trucho ni copiado ni reproducido de la cuenta de otra persona por eso van a ver que a veces me equivoco van a ver que a veces me pasa como con los espárragos que a mi las semillas no me funcionaban entonces en el video de los espárragos les aconsejo no utilizar semillas pero después en los shorts les cuento que a raíz de mis espárragos esas semillas si prosperaron todo lo que yo les muestro es de verdad me hizo gracia porque publiqué un reel sobre una cosecha de papas donde las papas se desprendieron super fácil porque el sustrato es liviano y porque la planta ya estaba lista y creen que metí las papas abajo de la tierra y las tapé con tierra chicos en mi cuenta esas cosas no suceden así que confíen en que por lo menos a mí los que les mostré me funciona y les digo de todas las composteras que probé que hice todas las versiones que se les ocurran la de compost en maceta y la torre de lombrices son la número uno la mejor manera de conseguir lombricompuesto super rápido para poner en tu huerta y que lo utilicen las plantas directamente les dejo un besito si les gusta se suscriben me escriben como siempre tengo que aprender a ser vivo ya intentaré en algún momento pero bueno mientras tanto me pueden dejar un comentario un beso grande gracias por mirar gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video